Hazzan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro, Cardoso hace la cinta y escapa y luego viene Rojas y se lo quita y sigue Cardoso y toca Parasiña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toque Parasiña, ropa, tiro, Cardoso rebota el volazo, volazo, volazo del Toluca.